Bueno, hola, bienvenidos otra vez a este video. El día de hoy voy a hablarles de Dulce Pájaro Cantor, de Tennessee Williams. Es un dramaturgo estadounidense de la etapa de la posguerra. Esto se llevó a cabo en Mississippi, es decir, en el sur de Estados Unidos, donde había mucha segregación racial y más injusticia y mucha cultura de la Raval. Bueno, la anécdota de esta historia es la historia de James Wayne, quien es un actor que persigue la fama en Hollywood y huye de su ciudad natal que es Sun Cloud. Y se hace de una especie de Sugar Mummy que se llama Alexandra del Lago, que es una actriz ya retirada, que es mayor, y ella lo mantiene, él es una especie como de asistente, y después de muchas peripecias de su vida, él se encuentra con ella y se establece con ella. Y en un viaje regresa a Sun Cloud, James Wayne, con Alexandra del Lago, y la primera escena empieza con ellos en un hotel donde ella se le está yendo el aire, tiene amnesia y problemas de salud, le necesita oxígeno y demás cosas. Y ahí le confiesa a ella que necesita que le ayude a recuperar su viejo amor, que es una chica que se llama Heavenly, que también era actriz, pero que es hija de un magnate llamado Tom Finley, que es conocido como el jefe. Y pues ella, él le pide que haga una especie de, como de contrato, de una especie de concurso donde ella gane un contrato en Hollywood para podérsela llevar con él a Hollywood y ser felices. Esa es como la anécdota. Bueno, los personajes principales es evidentemente Chance Wayne, que ya lo mencioné, Alexandra del Lago, que es la actriz vieja, famosa, Heavenly, que es la chica que es acusada por todos como puta. Tuvieron una noche como de, pues, perdió su virginidad y después Chance fue. Y al parecer le pegó una especie de enfermedad venérea. Entonces le hicieron la operación de la puta que le llaman, que es quitarle los ovarios. Y pues se quemó en todo el pueblo y era hija de este gran empresario. Entonces, pues la pobre chica no tuvo oportunidad de nada. Otro, este... Bueno, esos son los personajes principales. Los personajes secundarios está Scooter, que es el doctor que opera a Heavenly y que aborda primero a Chance y que es el prometido de Heavenly, aprobado por el papá. También está Tom Jr., que es el hijo del magnate y hermano de Heavenly, que quiere matar a Chance junto con otros personemas, que son Scotty y Bud, que son como sus secuaces. Y hay varios personemas, como la tía Nonny, que es la tía de Chance, que le dice que se vaya. Hay meseros, Charles, Lucy, que es la amante del papá de Heavenly. Y esos son como todos los personajes. Bueno, el conflicto es precisamente que todo el mundo se entera que Chance regresa a SunCloud, a la ciudad, y se quieren deshacer de él, por lo que pasó con Heavenly, que le arruinó la vida y demás. Entonces, hacen una especie de emboscada, lo buscan para mandarlo a matar, a cargo de Tom Finley y Tom Finley Jr. Y lo persiguen en el hotel donde se encuentra. Luego, Chance se agarra el carro de Alexandra Lago para ir a ver a su tía y regodearse un poco. Y lo van persiguiendo hasta que lo agarran. Llega un momento en el que Chance le pide el directorio a Alexandra, que es la actriz vieja, para que haga unas llamadas a Hollywood y poderse ir a Hollywood con Heavenly y ya no tener que tener una Sugar Mommy. Y pues, creo que la anagnólicis del personaje de Chance, que es la importante, pues tiene un desarrollo emocional y físico muy, muy, muy interesante porque llega un punto en que él acepta como el destino y que no puede contra toda la situación que está pasando. La actriz esta vieja no le ayuda, está muy enferma, está muy perdida en la cabeza, ya se siente sola y siente que va a morir, que no vale nada y que hay un amor ahí perdido que le tiene ella a él y se da cuenta que no va a poder lograrlo. Entonces la catarsis viene cuando él se da cuenta que no hay de otra y le dice a la actriz esta que se vaya y lo deje porque lo van a matar. Y esa es la catarsis de Chance Wayne. El tema, el tema creo que es el tiempo, el tiempo y sus estragos. Es un tema recorriente, incluso se mencionan las muy numerosas Didas Scalias que hay números en escena, hay números, este, perdón, reloj en sonido, que suena como las manecillas del reloj, que pasa el tiempo. Esto ligado a las edades donde se encuentran los personajes y recuerdan mucho el pasado, entonces para mí es el tiempo y sus consecuencias. Mi opinión es, pues está muy el estilo de Tennessee Williams, me recuerdo mucho al tranvía llamado Deseo, sobre todo este personaje de Alexandra del Agua es muy parecido a Blanche, Blanche Boubier, y pues es una tragedia moderna llamada pieza. La verdad me costó un poco de trabajo porque es un poco densa y había muchas cosas que tenía que releer y así, pero se me hace una obra, pues sí, densa. Creo que debe ser muy interesante verla en escena, pero no fue de mis favoritas, pero aún así es muy interesante ver sobre todo como el contexto. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Chau.